El Padre de la Patria Francisco de Paula Santander En su honor fue fundado este colegio Sus premisas conjugan nuestra misión Entregar hombres de bien y de principio Que hagan grande y pujante nuestra misión Un lugar donde se forma sabiamente Bachilleros con coraje y con tesor Orgulloso siempre estoy de mi colegio Sus valores practico en casa también Si preguntan dónde estuve yo respondo General Francisco de Paula Santander Con la firme convicción de ser mejores Y un ejemplo de enseñanza Damos alma y corazón con la certeza De lograr en un futuro el ideal Que en las aulas del colegio nos negara El amor y vocación por progresar Y por eso te llevamos en el alma Con orgullo al recordarte Mujeres de bien, damos las gracias Por todas las enseñanzas que nos das Al plantel y profesores recordamos Con la gratitud que el hijo siempre da Orgulloso siempre estoy de mi colegio Sus valores practico en casa también Si preguntan dónde estudio yo respondo General Francisco de Paula Santander En la gratitud que el hijo siempre da